En los primeros artículos de este proyecto de ley ustedes van a leer que incluso un juez incompetente puede dictar una cautelar si está afectado el derecho a la vida, a la salud o a los derechos alimentarios. Entonces, tenemos un proyecto amplio. Tenemos un proyecto que incluye este sentido de ponerle luz a los mecanismos opacos, pero que no cercena los derechos esenciales, los derechos humanos de nuestros argentinos y argentinas. Nosotros estamos incorporando, interpretando el óbiter de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un plazo razonable no de 90 días, de 180 días. Esto está en el derecho comparado, está en México, está en España, está en la mayoría de las provincias argentinas. Es un proyecto de ley consensuado, es un proyecto de ley que va a servir para terminar con la opacidad del derecho y va a poner un poco más de luz en lo que significa una iluminación completa del sistema jurídico argentino con lo que va a ser la sanción de estos seis proyectos de ley que envió la Presidenta de la Nación al Congreso. La iniciativa presentada por el Ministerio de Justicia es una iniciativa moderada, responsable, que plantea también el derecho legítimo del Estado de ser escuchado. Y yo digo y sostengo que no es lo mismo el trato, tanto la relación individual ciudadano-Estado que la relación empresas-sectores económicos poderosos con el Estado.